Listo para el despegue en esta sesión que puede que te eleve Por sobre las nubes donde solo rima llueve Mi equipaje son un montón de frases retretan el son De la improvisación y verdades netas Se concretan proyecciones, se conectan corazones Y se olvidan las razones de cualquier división Diversión y diversos conceptos se alimentan Con versos sin reversos, sin fronteras se conectan Este es el despegue directo a conectar La esperanza que llega y vino a demostrar Amor rap, la rotura que captura a vivir más En mi cultura me abatea Un flashlight, free guy y a guy Style white, white glamour Poder free light, ponerle play Triángulo en el aire de mi zona azul Hay un espacio más sensacional Sesiones tras sesiones tras sesiones En el aire tras otra visión del rap Sonido triangular, un classic Es traffic de más chiqueza Si no es fácil de asimilar Hay un punto de encuentro y loop Sentimientos netos cruz Retos, argumentos y afectos al micro Hay actitud de norte a sur Despegando por inercia Directamente conectando Voy sin controversia Yo quise volar Una van a exportar Encontrar otro proyecto Otra realidad Me remito a los efectos Sesiones en el aire Con ganas de aportar Todo lo que tengo Del cuero hasta las nubes No estreses este martes Y se cruza desplazando el lunes Sumen Y suban el volumen Entre este montón hay cosas en comunes Vuelo sobre el triángulo en Bermudas Hombo sin duda Verdad desluda Del infierno de cemento Agua escala Donde paran los que tienen alas Y que vuelan elevados por su intelecto Directo Desde el centro muchos dan fan Cuanto elemento de underground fan Fuera de la bestia Canciones y sesiones Sobre lo celeste Buenos días, buenas noches La luna en pleno día y sin reproche Mis cheques son aplausos De los cachivaches Mi colchón de un nube Otra chance obtuve Suficiente Suficiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video